Como ocurre en las mejores películas del canal TNT, al asesor político Jorge Mario Isman le pasó en la vida real. Ya no era aspirante a la vicepresidencia como fórmula de Juan Carlos Pinzón, a pesar de que este era un honor que le había ofrecido el exministro hacía solo nueve días. Lo digo con franqueza, vamos a depurar la política. El propio Pinzón aceptó ser candidato vicepresidencia de Germán Vargas Lleras y abandonó su carrera a la casa de Nariño, con lo cual Isman quedó oficialmente destituido por él. Isman dio la noticia con sentido de humor y generosidad, en un mensaje que acompañó con una foto suya, junto a su esposa y sus tres pequeños hijos. Último día como candidato a la vicepresidencia de Pinzón, mi último acto oficial, llevar a las chiquitas al bus al colegio. Entrevistado por Noticias Uno, ratificó que no sentía ningún rencor por la jugada política de Pinzón por su breve paso electoral. Yo creo que históricamente corta, mirando las horas y minutos no pasaron de cuatro días hábiles, lo que es una maravilla porque ya ex sin haber tenido que tener el chicharrón. Juan Carlos Pinzón, en cambio, afirmó que espera ser candidato a la vicepresidencia y vicepresidente en ejercicio durante todo un periodo constitucional. Su leal amigo Isman, no obstante, ganó el récord de brevedad temporal en una posición pública. Le quitó ese título al barranquillero Jaime Pumarejo, quien después de esperar durante varios años, fue seleccionado como ministro de vivienda en agosto del año pasado. Pero dos meses después, el partido Cambio Radical y otra vez Vargas Lleras decidieron pasarse a la oposición del gobierno. Eso motivó la renuncia de sus funcionarios, entre quienes estaba Pumarejo, quien terminó fuera del ministerio antes de terminar su trasteo de la costa a la capital. Entonces, también hizo gala de buen humor. Vendo corbatas y vestidos, poco uso, 50% de descuento. Isman y Pumarejo salvaron una situación que ha podido ser bochornosa para ellos, con el uso de una cualidad que pocas personas poseen. Sabe reírse de sí mismas.